Soy Germán Salcedo Condori, exsecretario general del Frente Único de Defensa de los Intereses del Distrito de Belín. El proyecto Constancia viene generando impactos ambientales por ruido y polvareda que ocasiona el transporte minero sobre las comunidades de Collana y Urasán. Polvareda de las explosiones que realizan entre las 2 a 3 de la mañana que afectan las comunidades de Casablanca, Merges y Collana y el polvo de relaves que afecta al sector de Fauci de la comunidad de Collana, ya sabemos que este polvo produce problemas respiratorios que incrementa el riesgo a enfrentar posibles riesgos de infecciones. Además, la empresa se niega a renegociar el convenio marco que favorezca al Distrito de Belín, que aún mantiene el 87.4% de hogares pobres y no cumple los convenios específicos que tiene con las comunidades de Merges, Urasana y Casablanca. Las comunidades originarias de Belille, cercanos a la operación minera, tenemos el temor al contagio de COVID-19 a partir de 21 trabajadores que han dado positivo. Y tenemos la preocupación de que después de 16 años de explotación sigamos siendo pobres. Por eso nos preguntamos a la Junta de Accionistas de qué harán para no afectar nuestro derecho a la salud por casos COVID que se han confirmado en sus propios trabajadores. ¿Qué harán para que el proyecto Constancia aporte de manera significativa a la población de donde extrae sus ganancias?